¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Fergon Toys Collection El día de hoy les tengo esta figura de Gambito de Marvel Legends Vamos a ver qué tal está, así que venga, acompáñame Bueno mi gente, pues aquí tenemos la figura de Gambito de X-Men en Marvel Legends Ya reseñamos una Marvel Legends de Toy Biz de Bestia Así es que vamos por la segunda Marvel Legends Chequenle el rostro a este güey Se lo hicieron bien, vean los ojos tan chingones Ahí simularon como una barbilla, vean ahí tiene una barba el vato Peinado también se le ve chido Esta es la única que tengo de Gambito, no sé si conseguirme la de la nueva Que es de los X-Men 97, no sé, o quedarme con esta O tal vez vender esta y comprar la otra, no he decidido todavía Ya que casi todas traen el mismo, la misma cambio de manos La otra mano a mí se me perdió Pero vean este, este lo traen todas Nada más que en las otras ya le metieron color aquí a las cartas Aquí nomás están ahí transparentes En las otras figuras ya tiene color Creo que hay otra, hay otra antes de la que sacaron de la X-Men 97 Que es el retro Pero pues les digo, es casi igual No sé con cuál quedarme Este me gusta la neta, pero creo que sí voy a tener que comprarme la de X-Men 97 Creo, no sé todavía Bueno, para que lo chequen, ahí está Frente Del lado Por atrás Y del otro lado Vamos a checar articulación Ah, por cierto, la gabardina si es de plástico Es flexible Más que este me salió un poquillo defectuoso de los pies Vean, están bien, bien flojos de aquí Salió medio, 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 madre, adol Vamos a checar articulación Este creo que no la había reseñado No, no recuerdo Podemos ver la cabeza No la gira mucho por su gabardina Destorba esta parte Pero si la hace bien para arriba y para abajo Vean Puede rotar los brazos Tiene igual la articulación aquí en la parte del bíceps En el codo también tiene articulación En la mano Les digo que tiene otro cambio de mano Pero a mí se me perdió Pues ya nada más me quedó estos dos Digo, en el otro brazo tiene la misma articulación En el codo Muñecas Tiene la articulación aquí como siendo una abdominal En la cintura Este lado no se hace No sé por qué Las piernas, ahí están Levanta bien Para atrás Muy poco También esta parte de la estorbaría Tiene articulación aquí en la parte del femoral En la rodilla Dos puntos igual Aquí en esta parte De la bota Y en el tobillo que está bien pinche duro Así lo vamos a dejar Y esta figura también tenía Un accesorio Vean Este también venía aquí Con esta figura de Gambito Aquí se lo puedo poner fácil Agarra el güey A ver Lo quiero agarrar Ahí está Y vean Mi raza Ahora sí está Gambito Listo para echar Chingadazos Ahí está ¿Qué les pareció mi gente? Pónganme sus comentarios ¿Con qué figuras se quedarían? ¿Con cuál comprarían? ¿Si creen que esta aguanta? ¿O comprarían la nueva de X-Men 97? Déjenme sus comentarios Que los quiero leer Mi banda El review de esta figura de Gambito De More Legends De X-Men Espero que les haya gustado Ya se la saben Si fue así Denme un like Compartan Suscríbanse Y comenten Nos vemos en un próximo video Chao